Seguimos en modo economía. El Senado ha recibido hoy las leyes del impuesto a las grandes fortunas y el reintegro del impuesto del valor agregado. La mañana definió su envío inmediato a la Comisión de Planificación que la próxima semana se reunirá para el debate. Comunidad Ciudadana volverá a presentar sus observaciones, las que no fueron ayer tomadas en cuenta. En el caso del IVA se pide la devolución de un 7% y no del 5%. El problema en Bolivia es que no tenemos la costumbre tributaria. Entonces, en nuestro análisis quizás resulta más fácil tener un impuesto universal que pedirle a la gente que exija su factura. Hay que hacer ese trabajo. En el caso de las facturas, la ley aclara que solo las que sean electrónicas podrán ser presentadas para descarga y devolución de un monto de dinero. Comunidad Ciudadana pidió que las facturas manuales también tengan ese beneficio. Si es que se permite aquello en algunos rincones, sin embargo, también se conoce que esto puede llegar distorsionado a la misma institución de impuestos. Sabemos de dónde vienen las falsificaciones, etc. ¿No es cierto? Pero cuando es electrónico es absolutamente transparente. Usted factura algo e inmediatamente aparece en la computadora. Así es, usted factura algo e inmediatamente aparece en la computadora. En tanto, en la Cámara de Diputados se ha modificado la temporalidad justamente del cobro de impuesto a las grandes fortunas por dos años. Esa fue una de las observaciones que planteó Comunidad Ciudadana, la temporalidad del cobro del impuesto a las fortunas. La redacción presentada por el MAS pedía que sea indefinida. Sin embargo, al ser un impuesto para luchar contra la pandemia, se redujo la vigencia de este. Comunidad Ciudadana ha propuesto que se tome en cuenta solamente se ponga en vigencia la ley por dos años porque consideramos que la pandemia no va a durar tanto. Amitiendo a dos años, hemos sido enfáticos también de que debe ser netamente transitorio y no debe pasar de ese periodo. El 20-2022, porque se va a calcular al mes de diciembre, entonces todavía estamos a tiempo para calcular al mes de diciembre de este año y el próximo mes de diciembre o el próximo año, en el mes de diciembre también se calcula el siguiente parámetro de las ganancias que se tienen en las grandes fortunas. Ha sido una propuesta de la oposición porque no podía ser una normativa que pueda ser indefinido, sino más bien tenía que tener tiempos limitados. Según los datos del gobierno, no 150 personas deberán pagar el mismo ya que tienen más de 30 millones de bolivianos en sus cuentas.